hola hola hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 es el día preciso para que te enteres de lo que pasa en la república dominicana y el mundo a propósito quisiera preguntarle a mis compatriotas dominicanos si saben que el lugar de nuestro país es este se lo voy a dejar de tarea por favor es importante para mí que respondan díganme dónde está ubicado este hermoso paisaje dominicano sin más preámbulos comenzamos la tercera persona en ser vacunada y primera mujer fue la mayor josefina jiménez de la cruz caramba usar cubrebocas es no confiar en dios afirma obispo de ciudad victoria en méxico los curas ay 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 yo estoy bien eso les puedo decir expresa primer vacunado contra copia 19 en república dominicana que lo fue el subdirector médico y exhortó a la población dominicana a vacunarse guay gloria a dios la nba suspende otros cinco partidos por casos de coronavirus qué cosa esta es triste he perdido casi un año de mi vida pero me siento la misma el relato de una mujer tras trescientos diez días con kobe 19 españa ay dios mío falcón dot tramita permiso para explotar loma miranda durante 20 años dios mío pero aquí no hay hombres yo no sé no no reportan primer caso de variante sudafricana del coronavirus en new york ay 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 poder ejecutivo declara duelo oficial por muerte de johnny pacheco muy bien raquel arbaje el presidente quería vacunarse de primero jajaja pero llegaron poca dosis ay yo mamá y yo hazme una de vaqueros si biden extiende prohibición de desalojos de viviendas con pagos atrasados bien por ti viejito ay mira 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 lo que sucede lo publica eso comunicadora dan y lista claudia pérez la tortura continúa en la pampara salud pública le aprueba asignación de 150 mil pesos eso esto sabe para que para publicidad ay dios mío aquí sólo hay que hablar para que le den demandan a tron y a guilliani por incitar a invasión del capitolio duerme con ropa tron no creas que estás a salvo paliza promete empleos a los perremeistas de la base eso es en la próxima semana qué cosa médico vende bebé porque sus padres no tenían para pagar los gastos médicos cosas que pasan en el mundo sucedió en pakistán terrible es dominicano asesino de una mujer y un hombre en trenes de new york el criollo de 21 años era un desamparado igual que las personas que asesinó dios mío qué cosa reducen a dos horas cierre nocturno del metro de new york desde el lunes 22 de febrero vacunación contra kobe de 19 seguirá hoy miércoles en la vega santiago puerto plata y bonao margarita sin los programas sociales implementados por el pld y la situación del país fuera más precaria otro escándalo según alicia ortega muestra deficiencia el proceso de licitación para la compra de lácteos en el minervo en ofulcar vamos a ver qué está pasando ahí critican a luisa binader ponos por no ser el ejemplo en vacunarse de primero a él está esperando las de fa y se creo yo esta es fuerte mueren médico y enfermera de morelos méxico vacunados con pfizer en enero pasado ay dios mío qué terrible hipólito mejía dice no le gustan los sometimientos de expresidentes ay pues déjeme decirle compatriota que a mí sí me gusta que los interroguen a todos jaja a binader asegura que llegó la hora a la ciudad colonial la van a transformar qué bueno petka dice días rúa manejó más de cuatrocientos veinticinco millones y regularmente mientras era funcionario hay don dinero caramba guinea declara epidemia por brote de ébola al momento hay tres muertos lo que faltaba biden reanudará remesas y viajes a cuba muy bien viejito lleva dos puntos hoy arresto arresto domiciliario para ex funcionarios de aduanas acusado de abuso sexual para su casa mi hermano a dormir tranquilo pero con ropa hablamos de lo que ocurrió en santiago caramba descubren anomalías en ojos de pacientes graves de la cópita 19 la investigación señala que al coronavirus se le ha vinculado con conjuntivitis y rinopatías que podrían ocasionar la pérdida de la visión o dios mío médicos coinciden que no les duele brazo ni tienen síntomas tras una vacuna hablamos de república dominicana puerto rico confirma su primer caso de la variante británica y mamá está cerquita de rd y finalmente procuraduría interroga por cuarta vez el ex ministro de hacienda donald guerrero duerme con ropa gracias por estar ahí buenas tardes buenas noches buenos días buen provecho a no recuerden si me dicen lo que está viendo ahí donde está ubicado ese paisaje de república dominicana le tengo un premio jajaja gracias adiós